Continúan los trabajos en el campo Ixachi a través de seis equipos de perforación. Nadim David Reina, secretario general de la sección 9 del Sindicato de Petróleos Mexicanos, dijo que además en Ciudad Isla hay tres equipos de reparación y cuatro de perforación trabajando. Uno de los programas más ambiciosos que hay en todo el país, que es el campo Ixachi. Ixachi es un proyecto que el presidente López Obrador anunció con bombo y platillo al inicio de su mandato. Hoy por hoy sigue produciendo Ixachi. Esto está dentro, enclavado en el municipio de Tierra Blanca. Tenemos seis equipos de perforación trabajando en Ixachi. Cabe mencionar que de acuerdo a Pemex, se perforará este año entre 17 y 18 pozos en los alrededores del campo Ixachi. Se proyecta una producción de 3.000 barriles por día. Son dos proyectos muy, muy interesantes. Hay la perspectiva por parte de la creencia de la operación de que esto se pueda multiplicar en Ixachi, en un plazo, a mediano plazo. Es decir, van a seguir creciendo los campos y van a seguir más seguidamente los trabajos para los compañeros allá en Ciudad Isla, afortunadamente. El Pozo Ixachi es un proyecto a largo plazo, ya que constantemente se revalora la producción. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.